De acuerdo con el reporte de resultados financieros de Petróleos Mexicanos que se envió a la Bolsa Mexicana de Valores, la paraestatal perdió 52.789 millones de pesos de abril a junio del 2019, es decir, 67.6% menor a la cifra reportada en el mismo periodo del 2018, cuando se perdieron 163.200 millones de pesos. Los ingresos de la compañía que dirige Octavio Romero Oropesa cayeron un 14%, es decir, 376.640 millones de pesos en el segundo trimestre del año, ello como resultado de dos factores, como la caída del precio de la mezcla mexicana de exportación, así como los bajos precios de referencia de gasolinas y diésel y la disminución en volúmenes de venta nacionales y de exportación. El flujo operativo se hundió un 27%, equivalente a 106.987 millones de pesos. La producción de crudo de abril a junio fue de 1.661.000 barriles diarios, mientras que en el 2018 fue de 1.850.000 barriles, lo que significa que hubo una disminución del 10.2% de producción. Ante esto, Pemex aseguró que ya se registran los primeros resultados del plan del gobierno federal para estabilizar la producción de crudo, ya que tras 14 años consecutivos de reducción de las extracciones, hasta el mes de julio de este año se logró aumentar la cifra en 48.23.000 barriles diarios. Cabe recordar que el gobierno federal se comprometió a no aumentar la deuda de la empresa petrolera y solamente se buscará el refinanciamiento y manejo de pasivos. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.